Pues ya que tal Master, como siempre sean bienvenidos a un nuevo video y les traigo una herramienta tan indispensable que sin duda la debes de tener Hablo de DLSBOOT 2017, la versión final, la 3.4, es la sustituta del antiguo y ya muerto Hydebus Quédate en este video Vale, pues como he dicho al inicio del video, la recomendación de la semana se trata de DLSBOOT 2017, la versión final, la 3.4 Y para hacértelo resumido, se trata de este programa que contiene a su vez varios listados de programas que son indispensables para salvar a cualquier sistema Para salvar una PC, para iniciar con otro sistema operativo Y bueno, la versión final ya trae soporte para Windows 10, así es que está muy crack Y bueno, si te dedicas a reparar computadoras, si eres técnico, si te dedicas a reparar la tuya misma, la de un amigo, todo esto Pues esta herramienta te va a ir genial, aparte de que vamos a aprender a crear una USB TOOLS que permita salvar cualquier sistema Por eso es que le he puesto el título al video, porque esta USB es súper indispensable que la debemos de poseer Bien, vamos a entrar un poco en detalle, como he dicho, esta es la versión, la más reciente Antiguamente existía lo que se llamaba Heidenbooks, que era un conjunto de programas Es una herramienta que contenía a su vez un conjunto de programas para salvar algún sistema Ya sea para defragmentarlo, particionar discos, no sé, reparar discos duros dañados Iniciar con mini Windows XP, o sea, se trata de algo similar Simplemente que esta versión ya la trae más soportada, la trae re mejorada, como puedes ver, pesa 2.46 GB Y voy a estar dejando el link en la descripción con enlace para que vayas a descargarlo directamente con un solo link a Mega Y otro va a ser para que lo tengas en diversas partes en Mediafire Porque veo que me han puesto que los ponga también en Mediafire Entonces también lo voy a poner, pero el de Mega va a ser directo y el de Mediafire va a ser en parte Si quieres adelantarte un poco en el video, si tú sabes descargar los archivos con publicidad Pues adelántate al minuto que estaré dejando ahí Si no sabes cómo descargar los archivos, siempre tienes problemas en descargar mis tipos de archivos Bueno, vamos allá, vamos allá Porque siempre te dejo en la descripción del video este enlace Que simplemente es un acortador de links con publicidad Y si tú te estás preguntando, oye, ¿por qué le dejas con publicidad? Pues es que obviamente nadie nos paga aquí, no nos paga una gran millonada aquí YouTube Y pues tenemos que sobrevivir, es una retribución a lo que yo estoy haciendo Y como puedes ver, siempre te hable publicidad Si tú tienes el Act Log, que yo no lo tengo aquí Pues te vas a tener que ir herramientas a extensiones Y vas a tener que desmarcar lo que es el Act Log Si es que tú lo tienes, pues lo tienes que desmarcar Ya una vez que no lo tengas, o por ejemplo que no tengas el Act Log Vas a darle aquí a que no eres un robot Vas a tener que esperar esto Se te abre publicidad y pues simplemente ahí es donde está el truco Hay que esperar, simplemente yo les pido paciencia, esperar Simplemente que me regalen tiempo Y bueno, no se va a descargar ningún virus ni nada Porque he visto comentarios que dicen Oye, es que máster es que se descargan virus al acceder al link Pues es que no es cierto Nada de eso Simplemente te accede ahí Y vamos a esperar simplemente unos cuantos links Vamos a ver Simplemente es cuestión de cerrar la pantalla Y como podemos ver, ya accedió a lo que es el link de Mega No hay truco, no hay engaño Y es simplemente esperar Dar un cierto clic a la publicidad Y ya nada Te lleva directamente a lo que es el link de Mega Dale, pues aquí podemos descargarlo directamente Pero para las personas que no tienen como tal una cuenta en Mega O que se les va a hacer mucho tiempo Porque luego aparece que Mega ya se te agotó el tiempo de límite Pues yo utilizo Mega Downloader Que me permite hacer las descargas directamente a más de 2 GB Mega sin límite Yo no tengo un video como tal Pero si buscas en YouTube puedes encontrar Descargar Mega sin límite 2017 Descargar con Mega Downloader Te estaré dejando el nombre del programa Mega Downloader Y de esta manera lo puedes descargar fácilmente Las descargas se hacen muy rápida con Mega Si podemos visualizarlo Lo voy a abrir Y como podemos ver Yo ya he hecho varias descargas Inclusive pesadas de 1 GB Y de más Y como podemos ver Simplemente es muy sencillo Simplemente no lo voy a estar aplicando el proceso Relativamente puedes encontrar otros videos Mejor explicados Que si yo lo hago ahorita de manera rápida Pero descargar de Megas y límites Así lo puedes encontrar Mega Downloader Y bueno de todas maneras Si tú no te gusta esto Estaré dejando el enlace para otro En el cual te llevará la carpeta de Mediafire Donde están los archivos por partes Y bueno tendrás que descomprimirlos cada uno Y después unirlos Esto es muy fácil Así es que muy sencillo Esto no tiene una cierta explicación Y bueno vamos allá Porque una vez que ya lo descargues Y lo extraigas Te estará dejando esta carpeta Y como puedes ver Aquí está el programa Si lo abrimos directamente Lo puedes ejecutar en una computadora Siempre es importante ejecutarlo Como administrador Por lo tanto vamos a darle aquí Clic derecho Ejecutar como administrador Para que nos abra lo que es el programa Y como podemos ver DLSBoot es un conjunto de herramientas Que las debes de poseer Para poder reparar alguna computadora Inclusive la tuya Que se llegue a dañar Y bueno como podemos ver Tiene aquí Mini Windows Tool Y aquí puedes tener diversos Que son para defragmentar el equipo Este De fragmentar otras cosas Relativamente tendrás que investigar cada una Porque también Ya desconozco también Algunas de las herramientas Por ejemplo aquí tiene La Dix Tool Y por ejemplo Si le damos aquí Podemos encontrar Partition Wizard Que si ya lo conocemos Pues es para crear particiones Y simplemente si le damos Por ejemplo a Partition Wizard Podemos encontrar Que lo ejecuta Podemos aplicarle un parche ahí Y lo puede ejecutar De manera rápida Y si visualizamos Podemos ver que también Tenemos otras opciones De discos duros Para reparar Los que son Tanto los discos duros externos Como poder también Visualizar la información De nuestro sistema Por ejemplo Si quieres Indagar sobre la información De una computadora Puedes darle aquí Por ejemplo Y te abre directamente Lo que es La aplicación De Wings 32 Para poder indagar En lo que es El sistema Poder aquí verlo Vamos a esperar un poco Para que visualicen Que cada una de estas herramientas Son indispensables Y que por ejemplo Acá vemos El Intel Corel 3 Y nada Vemos aquí Lo que tiene Esta computadora Que estoy utilizando Aquí todo vemos De procesador Y nada Aquí vemos Algunas informaciones De lo que es La tarjeta madre El monitor Y los drivers Y bueno Entonces es muy indispensable En caso de que Lo quieras utilizar así Directamente En una computadora En el escritorio Por ejemplo Pero a veces No se podrá hacer esto Porque a veces Los sistemas Se van a colgar O hay veces En la que la computadora No entra al sistema Entonces ahí es donde Vamos a crear la USB Como podemos ver Aquí hay otros Conjuntos de herramientas El Office Que por ejemplo Aquí lo tenemos Que estos no van a funcionar A menos que estés Iniciando en el sistema operativo Que ya les mostraré Más adelante Varios antivirus Por ejemplo Portables Y acá trae Un conjunto de sistemas Acá herramientas Igual para deframentar O reparar Procesos en Explorer Y bueno Aquí tenemos Un conjunto de herramientas Que son Como he dicho Indispensables Que las tengas Si te estás dedicando A esto A reparar computadoras O te estás dedicando A este mundo De la informática Bueno Vamos a darle Porque vamos a Introducir Lo que es la memoria USB Y para ello Vamos a introducirla Y vamos a darnos cuenta De que debemos darle Ya tener la lista La memoria USB Vamos a darle aquí Donde dice Crear USB HD Books Y simplemente Lo que nos va a hacer Es que nos va a localizar Lo que es La memoria USB Le vamos a dar aquí Donde ubica Ya lo que es La unidad De lo que es La USB Y simplemente Le vamos a dar Aquí en crear Boot Yo no lo voy a dar Porque ya la tengo Hecho Y pero aquí Simplemente Nos va a dar Un proceso Que va a demorar Alrededor de 15 minutos En crear Lo que es El Boot Y bueno Ya una vez Que le hayamos dado En crear El Boot Va a desaparecer Esto Cerramos la pantallita Esa Nos deja nuevamente Esta Si nosotros Visualizamos En la letra De la unidad Aquí podemos ver Que está Mi memoria Hat Y podemos ver Que aquí tengo El DLS Boot O sea El mismo programa Como puedes ver Este mismo programa Que he ejecutado Lo tengo aquí Pasado Y no es El programa Como tal Ejecutable Sino que aquí Adentro Y están Todas las Este Todo el conjunto De aplicaciones Todo el soporte Para UEFI Para poder Bootearse En la computadora Aquí está todo Obviamente está oculto Y bueno Ya de esta manera Procedemos A lo que es Reiniciar la computadora Para ver Como es que se ve Como he dicho Tratamos de acceder A una computadora Que no tiene Que no puede acceder Al Windows Que se cuelga Que tiene problemas De disco duro Que bueno Un conjunto de cosas Que pueda tener Una computadora Y que queramos reparar Vamos allá Voy a estar grabando Como puedes ver Puedes utilizarlo De esta manera Así Si es que la computadora Está funcionando Y quieres reparar Algunas cosas O si la computadora Se cuelga Pues vamos a utilizar La memoria USB Tools Bien Vamos a reiniciar Voy a estar grabando Para que vean Todo este proceso Vamos allá Muy bien Pues yo Como he dicho Ya tengo apagada Lo que es la computadora O la he reiniciado Ya tengo conectada La USB Tools Con todo Lo que es el programa De DLC Bien Ahí me veo ahí Y bueno Vamos a prender La computadora Ya tienes que tener Las órdenes Las funciones de arranque Ya obviamente Para establecidas En tu BIOS No voy a estar aplicando esto Esto ya es más Obvio a estas alturas Ya tenemos de saber Cómo configurar Una BIOS Para que acceda Directamente a la USB O como es mi caso O pudiste Darte cuenta Yo le apreté Lo que es la tecla F12 Para que inicie Con las funciones De arranque De esta manera Pues te puedes dar cuenta Ahí De todas maneras Si tienes problemas En la orden de arranque Toda esta configuración De la BIOS Bueno Decímelo ahí En la descripción del video Y te mando todo al proceso Bien Pero esto variará En diversas computadoras Bien Vamos a darle aquí En USB Store Y como podemos Darte cuenta Pues ahí tenemos Lo que es El programa Del S-Book 2017 Y acá tenemos Diversas opciones Como pueden ser Otros programas De herramientas De disco duro Mini Windows XP Y bueno Si podemos reiniciar La computadora Apagarla Y bueno Iniciar con el sistema operativo Si yo le doy En Windows 10 De 32 bits Pues me inicia Lo que es El Windows 10 De una manera portable Pero iniciando Con otro sistema Es decir Iniciando Windows 10 Que trae ya el programa Pero con un conjunto De herramientas Perdón Bien Vamos a esperar A que inicie esto Bien Muy bien Pues ya iniciado Lo que es Este tipo De Windows 10 Herramientas Pues podemos ver Que ya inició Y accedió directamente A lo que es el programa Aquí está el programa Como tal Que teníamos En el Windows 10 Nuestro Windows 10 Original Y bueno Simplemente Si le damos aquí Podemos ver Que este Windows 10 Pues aquí trae Un fondo de Australia Y Ozanía Acá trae un conjunto De herramientas Pero son simplemente Las herramientas Indespresables Para reparar Cualquier computadora Como puedes darte cuenta Acá hay para limpiar El sistema Para abrir Obviamente El DLS El menú Y bueno Acá para reparar De errores De tarjeta madre Y bueno Acá el Team Bewell Acá podemos ver Que si podemos No podemos acceder A otro computador O al disco duro O a extraerle Esta información Pues acá lo tenemos Acá puedo ver La información De mi disco duro De mi disco duro En donde está La partición De Windows 10 El original Y bueno Simplemente Como puedes darte cuenta Esto no es un engaño Esta es una herramienta Que te va a funcionar Relativamente Muy bien Como pudiste darte cuenta Al inicio Al inicio Te muestra El conjunto De herramientas De otras herramientas Como son De fragmentación O reparación De discos duros Y nada Y bueno Ahora si Esto ha sido todo Y antes que nada Voy a mandar un saludo Para Manuel López Alan Josué Joshin Y J. Gabriel Que siempre están pendientes De mis videos Y han activado la campanilla Para que les llegara La notificación De que subí un nuevo video Muchísimas gracias Campeones Por estar siempre pendientes De mis videos Regálame tu suculento like Ahí Tu puñetero like Y nada Suscríbete al canal Activa la campanilla Como he dicho Para que te lleguen las notificaciones Cada vez que yo subo Un nuevo video Esto ha sido todo Yo soy Masetuto93 Y recuerda Que entre más sabes Más te das cuenta Que aún no lo sabes todo Nos vemos a la próxima Chao I'm coming home I'm moving on with you Chau 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 ¡Suscríbete!